La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de Oaxaca, mediante un comunicado de prensa, dio a conocer a los ganadores al Premio Estatal al Deporte en este 2015. Después de par de reuniones entre el jurado calificador, conformado por presidentes de asociaciones deportivas del Estado, ganadores del Premio Estatal y periodistas, además de las personalidades seleccionadas por la SECUDE, llegaron a la decisión de otorgar el premio al atleta Obed Arely Pérez Solís y al entrenador Arturo de Jesús Chávez Ramírez, ambos de la disciplina de luchas asociadas, quienes fueron designados por ser los mejores exponentes del deporte de este año, por lo que se hicieron acreedores del Premio Estatal al Deporte 2015. Obed Arely Pérez logró el campeonato nacional en la división de los 46 kilogramos libre femenil en la Olimpiada Nacional 2015. Así también fue campeona en los 46 kilogramos libre femenil en el Pan American Championship 2015, celebrado en Guadalajara, Jalisco, y también obtuvo el subcampeonato del mundo en la división de 43 kilogramos libre femenil en el World Wrestling Championship 2015, celebrado en Bosnia-Herzegovina. Por su parte, el entrenador Arturo de Jesús Chávez Ramírez es entrenador de Pérez Solís. Asimismo, sus pupilos obtuvieron 15 medallas en la pasada Olimpiada Nacional 2015, con sede en Monterrey, Nuevo León. De igual forma, es entrenador de Cristian Santiago Pérez, campeón panamericano en la división de 73 kilogramos y onceavo lugar del mundo en el World Wrestling Championship 2015. Por otro lado, se declaró desierta la categoría de fomento al deporte, al considerar que las propuestas no cumplían con los méritos que exponía esta convocatoria. La entrega del Premio Estatal del Deporte 2015 se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre, en el marco de la ceremonia cívico-deportiva, conmemorativa al inicio de la Revolución Mexicana, y será entregado por el gobernador constitucional del Estado, el licenciado Gavino Cue Montiagudo, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.